Beneficiario del sistema, él recibió teléfonos de México como monopolio durante 10 años, se lo aseguró el gobierno de Salinas de Hortari, cuando Slim se hace de teléfonos de México tenía una deuda de 600 millones de dólares, ahora es el segundo o tercer hombre más rico del mundo, el más rico de México, entonces tampoco puede decirse víctima de él. No, yo creo que mucho de su fortuna se debe a precisamente esa adquisición de teléfonos de México, porque ahí brinco, muy bien, pues termino con nuestros partidos de fútbol para este fin de semana, ¿a quién le van? Brasil, Holanda. Ah, no, Holanda. Laura. No, pues a Brasil hay que darle ahí un voto de confianza, la verdad, la suerte no los ha acompañado mucho. A ver, pregúntale a Inés. Holanda. Holanda, ya somos dos de Holanda, muy bien, Annalie. Brasil, para que seamos dos, dos. Dos con dos, ¿y tú, Arturo? Bueno, yo voy a ser aquí el que va a inclinar la balanza a un lado, yo voy Brasil. No me digas, a ver, no, espérate, aquí tiene derecho a voto también, David Magallón, a ver, David. Yo voy por Holanda. Ah, no, bueno, bueno, ya mayoría, bueno, bien, ¿eh? Tres por los clavadistas de Holanda, ¿y qué les parece Alemania y Argentina? Alemania. Alemania. ¿Qué más? Alemania. Pues yo, Argentina, porque América es continente y América para los americanos, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Y David? Alemania. No, ya. Alemania. ¿Y tú? Ya ni digo que le voy a Argentina. No, pues mira, el director técnico de Argentina le dijo, haremos lo que se pueda. Lo viste, ¿no? Sí. Y lo escuchaste. Haremos lo que se pueda, dice David, que sonó México. Sí, bueno, pero miren, el balón, como dicen los clásicos, es redondo, puede girar en cualquier dirección. Y si tienen un partido como el que vimos con Holanda, Argentina-Holanda, que fue malísimo, no hubo goles, se fueron a tiempos extra y después a penales, pues igual a Argentina le puede complicar la situación a Alemania, aunque Alemania no es Holanda, por supuesto. Pero bueno, ya veremos. Nada más te voy a pedir un favor. Sí. Revise el video del primer penal que tiró Holanda contra Brasil y luego ya me platicarás. Bueno, lo voy a revisar este platico el siguiente viernes. Sí, sí era gol, ahora dicen en Holanda el signo de número que ahora le llaman hashtag, ¿no? Como etiqueta o algo así. Sí, era gol. Ah, y también no era penal el que nos marcaron a nosotros, ¿no? También no era penal. Pero bueno, Arturo. Yo tengo un amigo, ya nada más termino con esto, tengo un amigo que me dice, mira, yo ya sé quién va a ganar la final. Y le digo, ¿quién? ¿Alemania o Argentina? No, mira, empieza con A y termina con A. A ver, ¿otra vez? Inicia con A y termina con A. Ah, pues sí, eso no tiene truco. Alemania empieza con A y termina con A y Argentina empieza con A y termina con A. No, hay que ponerle nombre y apellido. Pues sí. Alemania, mi estimado Arturo. Alemania, bueno, yo me voy a un restaurante argentino a comer un rico bife y pues ahí pasaremos el partido de fútbol. Les deseo un muy buen fin de semana. Muchas gracias que nos podemos ver en Canal M, ¿eh? A ver, a David, ¿cómo está el asunto? Sí, a través de YouTube. ¿Y tú? Sí, en TV Canal M nos pueden buscar también. TV Canal M. Ah, perfecto, muy bien, pues enhorabuena. Buenos días en viernes en TV. Buenos días en viernes. Buenos días en viernes. Se va a ir a un restaurante argentino. Yo creo que nosotros nos iremos a uno donde haya... A un corte. Salchichas. Salchichas. Salchichas por bife, yo prefiero el bife. Y cerveza. No, nosotros... Mira, claro, claro. En fin, un abrazo, estimado Arturo. Igualmente. Gracias. Tenemos que ir a un corte y regresamos. Ellos son.